hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos de regreso al canal hoy les voy a estar compartiendo como depuré y reorganice mi alacena la verdad es que fue un trabajo de un par de días y les quiero compartir el proceso si les gustan estos vídeos de organización no olviden suscribirse darle click a la campanita de notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales para que se enteren de este tipo de proyectos también hacemos vídeos de belleza en este canal lifestyle como el vídeo del día de hoy y bueno vamos a comenzar así se veía la alacena no sé ustedes pero nosotros tenemos un problema tenemos cuatro años ya en esta casa y al principio estaba muy ordenado todo y como que regresábamos todo a su lugar pero poco a poco lento pero seguro empezamos como a dejar ese orden de lado los cajones de esta alacena no están tan mal estos los hemos podido mantener un poquito más organizados dentro del caos que naturalmente un lugar que se usa tanto como la cocina tiene pero bueno vamos comenzando lo primero que hice antes de ponerme a ver fotos de inspiración de organización de contenedores fue revisar lo que teníamos así que saqué todo 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 absolutamente todo y el primer filtro del proceso fue sacar toda la comida que ya no estuviera bien que desgraciadamente si me topé sobre todo con aceites o vinagres balsámicos mieles cosas que se fueron quedando como en la parte de atrás de la alacena y no nos dimos cuenta que se están echando a perder luego el proceso bueno tirar lo que nos sirve donar lo que no estamos usando y aquí me pueden ver cargando kilos y kilos de sal de mar yo no sé por qué mi familia y yo actuamos como que es el fin del mundo y nos vamos a quedar sin sal pero bueno tenemos siempre sal de cuyutlán y bueno acá me ven nuevamente sacando absolutamente todo hay unas partes que no voy a mover que simplemente sacudí como la parte donde está la vajilla de la vajilla extra de arriba porque para esas cosas necesitamos depurar otras partes de la cocina y bueno eso no podía hacerlo de un solo jalón y eso se los tengo como sugerencia para que lo tomen en cuenta no vas a poder organizar toda tu casa en un solo día y eso está bien velo haciendo por partes ok teníamos este organizador que era blanco venía como con algún arreglo de día de las madres o algo que nos dieron y lo usábamos para las canastas pero era blanco y la alacena es negra así que rápido agarré una lata de pintura en spray esta de cómex rápida buena bonita barata y de verdad no saben el cambio que hizo simplemente cambiarle el color a esto el punto es no todos vamos a lanzar la alacena por la ventana y ponernos a comprar contenedores y empezar desde cero a veces no hay el presupuesto o simplemente no es lo que queremos para nuestra organización pero sí les puedo decir que algo muy interesante es revisar qué tienes ya en tu casa y muchas veces con una simple pintadita puede verse mucho más estético y bueno es que es completamente funcional ahora yo me adelanté porque ya sabía que necesitábamos canastas contenedores cosas y compré estas de cubasa en walmart tienen muy buen precio la información va a estar en la cajita de info y bueno ya que tenía toda mi alacena afuera y que solamente dejé lo que realmente estaba en buen estado o lo que realmente comemos contabilicé y me lancé a comprar más contenedores había comprado nada más como tres canastas porque creo que originalmente las había pensado para mi recámara pero después dije oye la alacena es negra canastas negras se ven bonitas tienen como un tejido como de mimbre se va a ver lindo pero al mismo tiempo va a contener la comida de manera funcional entonces me lancé a este pasillito de walmart se fijan hay bastantes colores diferentes solamente elegí negro porque mi alacena ya es negra y me traje bueno dos tamaños distintos una muy grande una más pequeña también me llevé algunas canastitas para mi closet y para el cuarto de lavado que díganme en los comentarios si quieren ver la organización de las zonas posteriormente pero bueno regresando a la alacena una vez que ya tuve los contenedores que yo había contabilizado que eran los que necesitaba o sea antes de salir de mi casa yo hice como una revisión y junté cosas como del estilo de ok esta canasta va a ser para el pan necesito otra canasta para aceites etcétera ya pues las compré para evitar comprar cosas demás porque uno se puede de verdad gastar una millonada si no hace un plan y aquí me ven acomodando las canastas vacías antes de llenarlas de producto porque yo quería un como mapa visual de cómo se iba a ver más o menos la alacena si es que me gustaba y ya después si es que necesitaba más contenedores ya pues entonces darme una segunda vuelta al walmart pero bueno aquí me ven básicamente jugando como un rompecabezas esto va a depender de cada persona yo les tengo dos puntos dos recomendaciones número uno tiene que ser funcional pongan más abajo y más adelante las cosas que sacan todo el tiempo que necesitan entrar y salir zonas como de alto tráfico así lo definiríamos y el segundo punto muy importante que sea estéticamente atractivo para ustedes no tiene que ser de pinterest no tiene que ser para los demás a ti te tiene que funcionar esa organización y ojo esta organización puede cambiar con los días de uso tal vez voy a mover cosas del lugar voy a cambiar categorías en fin acá ya viene la parte altamente satisfactoria o la parte que a mí me encanta ver en los vídeos de otras personas y es tal cual la organización aquí me ven rellenando canastitas unas tenían pan estas otras tenían pasta acá tenemos cajitas con mix de harina para hot cakes que yo prefiero dejarla en su cajita acá tenemos una serie de condimentos que no van en el refri pero necesitan un lugar después cosas random o sea miel, cacao, polvo para hornear, baking soda, después acá tenemos contenedores como más grandes canela, proteínas, cosas que tal vez tengo más a la mano en lugares más abajo pero este es el sobrante acá tenemos tostadas esto va a depender totalmente de cómo es que tú comes en tu casa qué son las cosas que tú utilizas acá por ejemplo tenemos unas cuantas aguas minerales las compramos en botes pequeños para que no pierdan el canastas y ya una vez que tengo mis canastas llenas y ya tenía mi mapa de cómo quería ir a la escena ya fui poniéndolos en su lugar ahora en el camino nos dimos cuenta que tal vez algunas cosas tenían que ir más a la mano otras podían estar un poquito más escondiditas y no había tanto problema esto me tomó dos días en total o sea fue un día de depurar limpiar categorizar y ya un segundo día de verdaderamente acomodar las cosas en canastas las canastas más grandes se las puedo recomendar muchísimo para cosas más altas como botellas como aceites que puedes como noquearlas cuando metes la mano para agarrar algo en estas tenemos leches avenas un poquito de cosas que sé que se usan para el desayuno y que necesitamos más a la mano traté de dejarlas abajo todas las comidas del día son muy importantes pero me he dado cuenta con los años que el desayuno es el momento más estresante del día entonces traté de evitar ese estrés poniendo las cosas del desayuno más a la mano para que tengan fácil acceso y bueno acá ya me ven rellenando el contenedor de latas las canastas quitamos pusimos cosas ya que organicé la cena me di cuenta que faltaban muchas cosas así que tuve que darme otra vuelta al súper para llenarla la cena concienzudamente aquí hay cosas que se van a usar en una semana y cosas que se van a usar en meses acá me ven rellenando algunos de estos contenedores de vidrio que ya teníamos sé que me van a preguntar de estos contenedores de vidrio eso nos lo regalaron hace tiempo ya no les tengo el dato pero simplemente fue utilizar lo que ya teníamos en casa y bueno aquí la mañana siguiente yo muy orgullosa le di una limpiada a las puertitas porque son blancas se les nota todo y así quedó la cena no sé ustedes qué piensen pero a mí me encantó de nuevo dejamos las cosas como almendras nueces cositas para el desayuno más a la mano estos contenedores que les digo que ya teníamos sellan muy bien pueden encontrar opciones muy buenas en amazon aquí abajo también deje cosas como más altas acá por ejemplo tenemos pasta para lasaña algunas botellas de agua mineral para fácil acceso vinagre balsámico pasata aceites conservas estos estos tomatitos en conserva están como en un lugar accesible pero que no me estorba para agarrar otras cosas los condimentos estos como son un poco de repuesto ya tenemos otros condimentos abiertos en el refri están acá arriba pastas que no las hacemos diario y cositas como para hornear también están acá más arriba del otro lado acá pueden ver que tenemos algunos repuestos también de canelas proteínas suplementos y bueno si queremos rellenar las aguas hay más aguas arriba lo que yo quería era que fuera de fácil acceso que no importa qué hora del día fuera que es lo que necesitarás podías meter la mano sacar la canasta entera si quieres la canasta entera o simplemente sacar una cosa y regresarla a su lugar mi meta más grande era ser realista y poner cosas que yo sé que comemos comemos galletas de vez en cuando comemos nutella mermeladas también comemos atún también como nos avena no rellené a la cena de cosas que sé que no usamos para cocinar en el día a día tal vez de vez en cuando puede haber cosas como extras pero estos son nuestros básicos cosas que yo sé que usamos todo el tiempo y nuevamente trate de hacer las cosas lo más accesible posible y que para que saques una cosa no tengas que mover 10 que puedas simplemente meter tu mano sacar lo que necesitas igual a regresarlo cuando terminaste esto ayuda muchísimo para el orden de la cocina y les puedo decir que yo hice este vídeo hace dos semanas lo grabé y les puedo confirmar que hasta el momento el orden de la cocina ha seguido impecable entonces espero que este vídeo les haya gustado si fue así no olviden dejarme un like díganme si quieren más vídeos de organización y nos vemos en el próximo les mando muchos besos suscríbanse bye bye